¡Aquí un poco! ¡Dóganle, dóganle! ¡Gosta, gosta! ¡Arroz! La vida me trató Como un perro callejero Me quitó el amor Me hizo infeliz Y sin dinero Por las calles vagando Buscando un amor Por todos los rincones Hasta el basurero Aquí estoy Como un perro callejero Aquí estoy Con un perro callejero Con un perro callejero La vida me trató Como un perro callejero Me quitó el amor Me quitó el amor Me hizo infeliz Y sin dinero Por las calles Por las calles vagando Aquí estoy Aquí estoy Como un perro callejero Como un perro callejero Y sin dinero En la vida me trató Si no es como un perro callejero Como un perro callejero Es que no hay Es que no es como un perro callejero Es que no me hay Y sin dinero En la vida me trató Gracias.